y su madre, vean esas imágenes porque son escalofriantes afortunadamente había oficiales de policía en el área y rápidamente llegaron al rescate entre varios hombres levantaron el vehículo y sacaron a la madre y al bebé las autoridades indican que ambas víctimas se van a recuperar de sus heridas mientras que el conductor enfrenta varios cargos y vamos a continuar en Nueva York porque funcionarios de la ciudad están tratando de determinar como un niño de 4 años cayó del décimo piso de un edificio de apartamentos Dios bendito, vecinos dicen que miraron al niño caer del edificio varias personas incluyendo un oficial de policía fuera de servicio corrieron para ayudarlo y lo llevaron al hospital en estado crítico la policía indica que al menos un padre estuvo dentro del apartamento al momento del incidente pero por ahora su investigación no apunta a nada criminal